Luego de 5 años de estudio Cada minuto, cada esfuerzo, cada amanecida Y todo valió la pena para llegar a este momento Somos los nuevos profesionales en arqueología Y hoy llegó nuestro gran día Vivamos juntos esta brillante experiencia Porque no hay distancia que nos separe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!